Vamos a comenzar en 1918. En 1918, como ya sabéis, en el mes de abril vio la luz Francisco Alba Medina, hijo de un matrimonio, Francisco Alba y Josefa Medina. Ahí tenemos la foto de la madre de Paco Alba. Es una foto de algunos años después. Está sacada del Archivo Histórico Provincial de Cádiz. Y bueno, muy pronto, muy pronto, estamos en 1918, estamos en lo que los historiadores han venido, hemos venido a llamar el trienio bolchevique dentro de la monarquía de Alfonso XIII. El trienio bolchevique, que son unos años que vienen después de que se da la Revolución Rusa, son unos años muy convulsos, de agitaciones sociales, de mucho movimiento obrero. Y él pues nace en esas circunstancias que, como vamos a ir viendo poco a poco, pues va a terminar marcando su vida. Sin embargo, en esos primeros años de su vida en Conil, donde sabemos relativamente poco, una de las cuestiones que sí sabemos es lo que creo que lo ha dicho antes el alcalde. Es que, en realidad, él cuando llega a Cádiz, él ya lleva en sus genes lo que es el carnaval, puesto que su familia, su padre, su tío, ya aquí sacaban y escribían murgas en los antiguos carnavales que había en Conil antes de la Guerra Civil. Sin embargo, su padre fallece muy pronto, siendo el niño, y su madre se tiene que poner al frente de la casa. Año 23, llegamos al año 23, año en que dentro de la monarquía de Alfonso XIII, pues el rey da el poder a un militar, jerezano, Miguel Primo de Rivera, y comienza una nueva época de la historia de España, como fue la dictadura de Primo de Rivera. Y es en esos años cuando la familia Alba Medina tiene que marchar de Conil, tiene que marchar de Conil porque, bueno, no les va bien económicamente, y como muchas familias de la provincia de Cádiz, pues tiene que marchar a la capital. Y es muy interesante el dato que lo sitúa en el barrio de la viña, porque eso va a marcar también lo que va a ser su vida. El barrio de la viña, él siempre, hasta, bueno, luego marcharía, ya casado y demás, marcharía a vivir ya en el extramuro de la ciudad, lo que es San Severiano, pero hasta ese momento todos los domicilios que vamos a encontrar, tanto de su familia, con su madre, como ya de él, pues siempre va a ser en el barrio de la viña y en los alrededores. Colocamos la calle Trinidad número 20. Esto no lo hemos encontrado en los archivos. En los archivos, en los padrones, no aparece este domicilio. Seguramente no aparece este domicilio porque estamos hablando de una familia migrante y seguramente, pues, no estaban, los primeros años no sabían, no sabrían, digamos, dado de alta en lo que son los padrones. Este dato lo conocemos gracias a la oralidad. Lo que sí sabemos es que en esa Trinidad, en esa calle Trinidad número 20, este es una de las familias con las que ya hay relación desde la infancia de Paco Alba, es una familia de apellido Palomar, que quizás a ustedes, pues, les suene de ese brillante actual cantado flamenco, ¿no?, que es David Palomar. Son los años de la alcaldía de Ramón de Carranza, una alcaldía en la cual surge en 1927, está apoyado por, tiene detrás José María Pemán, Ramón de Carranza, que llega a dedo, ¿de acuerdo?, estamos en la dictadura de Primo de Rivera y expuesto. Y es una época donde Cádiz va a tener muchas grandes construcciones. Hoy día sabemos que esa alcaldía de Ramón de Carranza, pues, está plagada, lo pone ahí, de una política, perdón, especulativa, brutal. Pero si dejamos de lado eso y seguimos con el niño, el niño Paco Alba, pues, claro, estamos en una familia, como he dicho antes, muy humilde. ¿Y qué ocurría con los niños de aquella época de familias humildes? Porque los niños, en vez de ir al colegio, pues, se tenían que poner a trabajar. Y eso le va a suceder también al niño Paco Alba. El niño Paco Alba, del cual, pues, tenemos conocimiento que a finales de los años 20 ya está trabajando, ¿dónde? Pues, en la fábrica panificadora Eureka, que era una de las dos grandes panificadoras de la ciudad, Eureka y la otra era Castro. Pero Eureka tenía uno de sus despachos, pues, en lo que era la plaza Jesús Nazareno. ¿A qué se dedicó el niño Paco Alba? Pues, a lo que se dedicaba el resto de chiquillos, ¿no? En lo que era esta fábrica, pues, a lo que era manejar las especies, ¿de acuerdo? Los niños con manos pequeñas, pues, podían perfectamente manejar, meter en bolsitas el material que luego se vendería. Y, llegamos a los años de la república, una república que viene de la mano de unas elecciones municipales que hubo dentro del reinado de Alfonso XIII. Elecciones municipales en las cuales las candidaturas monárquicas fueron derrotadas por las republicanas en las principales ciudades de España. Y, a los dos días, el 14 de abril, mañana es el aniversario, pues, se proclama la segunda república española. Y ese hecho también, como los anteriores también, va a terminar marcando mucho a Paco Alba. Si sabemos de sus primeros trabajos, también sabemos que, muy pronto, ya en Cádiz, ya está vinculado, está metido en el mundo del carnaval. Lo sabemos por declaraciones de amigos suyos, ¿de acuerdo? Pero también hoy día lo sabemos porque se ha encontrado información en el Archivo Histórico Municipal de Cádiz, donde se le ve ya en agrupaciones, en murgas de chiquillos, que eran escritas, entre otros, por Manuel López Cañamaque. Y esto es un dato muy importante que luego ampliará Javi Osuna, puesto que, estamos hablando, él lo ha dicho antes, uno de los tres grandes pilares del carnaval de Cádiz. El Teodolatiza, Cañamaque. Cañamaque fue discípulo del Teodolatiza. Y, a la vez, pues, Paco Alba, en cierto modo, también va a ser discípulo de Cañamaque. Y sabemos, siempre se ha dicho, Paco Alba era el enanito del coro Los Cuentos de Calleja, del año 35. Bueno, hoy estamos en disposición de decir que eso es falso, ¿de acuerdo? Entre otras cosas, porque Los Cuentos de Calleja, Paco Alba ya tendría unos 17 años, y este que está aquí es un niño, ¿de acuerdo? Eso se ve en la fotografía, pero también lo sabemos gracias a su amigo Joaquín Fernández Caragoba, más conocido como El Guini, el cual en un antiguo libro llamado Conversaciones con los Viejos Comparsistas, pues, explicaba que, efectivamente, que él y Paco Alba fueron a ensayar, fueron a los ensayos de Los Cuentos de Calleja, pero que, al final, no salieron. ¿Por qué no salieron? Pues, porque no tenían dinero para pagarse el tipo, ¿de acuerdo? Así que, es una leyenda que queda así borrada. Un dato muy interesante, uno de los alcaldes republicanos de la ciudad, ahí tenéis su fotografía, Manuel de la Pinta Leal, será la pareja de una de las hermanas de Paco Alba. Manuel de la Pinta fue alcalde entre el año 32 y el 34, y luego, de nuevo, en las elecciones de febrero del 36, en la de la victoria del Frente Popular, que era, bueno, que él pertenecía a uno de los partidos que estaban en lo que era esa coalición, izquierda republicana, que era, pues, el partido más importante, ¿no?, que había en la coalición, pues, volverá a ser alcalde, como decía, en febrero del 36, y esto llegará hasta julio de ese mismo año, y que, por lo que ahora veremos, pues, dejará de ser alcalde. Otro dato muy interesante, y es que se ve que la situación de la familia se estabiliza. ¿Por qué decimos esto? Porque llega un momento que ya sí la familia aparece en los padrones municipales. Ocurrirá ya en 1935, calle San José, también en lo que es el círculo del barrio de la Viña, y aquí podemos leer que en San José, número 63, vivía Josefa Medina Zara, su madre, su hermana Isabel, y un jovencísimo, pues, Francisco Alba Medina, que, además, si seguimos la línea, en la profesión lo encontramos como panadero. Pero, sucede un hecho, el 18 de julio de 1936, hay una sublevación militar en el país, hay un golpe de Estado que no triunfa en las principales ciudades de España, sí triunfa en Cádiz, con la intervención del general Varela, y comienza la guerra civil. Y eso ya va a marcar del todo a Paco Alba. ¿Por qué decimos esto? Bueno, pues, porque entre los cientos de represaliados, uno va a ser su propio cuñado, Manuel de la Pinta. Manuel de la Pinta, que el 18 de julio le coge, haciendo unas oposiciones a catedráticos en Madrid, y no se le ocurre otra cosa que, en vez de quedarse en Madrid, pedirse para Cádiz. Coge el tren, porque él decía que era el alcalde de Cádiz, que él tenía que estar en la ciudad. El tren es parado en Córdoba, no lo reconocen, si reconocen a otros diputados de la provincia de Córdoba, que se los van a fusilar de inmediato, y entonces él queda allí dos meses. ¿Y qué va a hacer su cuñado en Córdoba durante esos dos meses? Pues, ¿sabes? Hizo lo que sabía hacer, es decir, curar, era médico, ¿de acuerdo? Hasta que, un buen día, ya casi en septiembre, unos carlistas, unos requetés, que iban de Cádiz a Córdoba al frente, porque en Cádiz se le estaba buscando, lo reconocen, lo siguen, lo encarcelan, lo mandan para Cádiz, lo fusilan en los fosos de Puerta Tierra. Un hecho que, de seguro, marcó a Paco Alba la muerte de su cuñado, ¿de acuerdo? Y, por supuesto, otro hecho que lo va a marcar a él y a muchos gaditanos, es lo que va a ocurrir en febrero del 37, cuando en la zona sublevada, en la zona fascista, pues queda prohibido el carnaval. ¿De acuerdo? Ese carnaval que ya venía en los genes de su familia conileña, pero que, como hemos visto y como hoy sabemos, pues también lo llevaba siendo partícipe de esas fiestas. Un dato muy curioso y que hasta hace poco no se sabía, es que durante la guerra civil a Paco Alba, como a muchísimos jóvenes de entonces, le toca hacer el servicio militar. Por lo tanto, él entra a formar parte del ejército franquista, ¿de acuerdo? Y aquí vemos un documento muy interesante porque, claro, su madre queda sola, queda sola con una hermana. El que había mantenido la familia en aquellos años, el hombre, era él. Al tener que marchar al frente, pues su madre solicita una ayuda al combatiente, a la familia de los combatientes. Esto es un documento, una reproducción de un documento del Archivo Histórico Provincial de Cádiz. Ahí tenemos el saludo franco arriba a España. Año 39, abril, finaliza la guerra civil, pero comienza la Segunda Guerra Mundial. Y en España comienza lo que es muchos años de un inmenso aislamiento. Todos los países, excepto la Portugal de Salazar, la Santa Sede en Roma y la Argentina de Perón, todos los demás, todo el resto de países, le dan a España la espalda por ese acercamiento que ha tenido con la Italia de Mussolini y la Alemania de Hitler. Entonces comienza una larga posguerra de cartillas de racionamiento. Él regresa del frente y desde muy pronto ya no vuelve a trabajar a la bandería, sino que muy pronto entra a trabajar en el escalafón más bajo, pero entra a trabajar en los castilleros, donde trabajará toda su vida. ¿De acuerdo? Ahí lo ponemos. Desde el rey guerrero de Rivera, carpintero, hasta que ya llega a especialista. El tiempo después será militero. Otro dato muy interesante, y es que una de sus hermanas fallece también en los años 40. Y como aquí ponemos, pues, él va a paliar el dolor, entendemos, con la música. Su familia, a pesar de humilde, era una familia muy vinculada a la música y no solo por el tema del carnaval. Y él, en los años de poquerra, en los años de prohibición de carnaval, pues, va a tener algunos grupos con los cuales va a girar, va a hacer giras por algunas zonas de Andalucía. Y es, desde luego, un detalle y un dato que habrá que seguir ampliando en las futuras investigaciones. Y, bueno, como habéis visto, toda la exposición, no lo he dicho antes, toda la exposición es una línea. Toda la exposición es una línea del tiempo que comienza en el año 18 y que acabaremos en el año 76. Cuando él fallece, la parte superior es su vida, la parte inferior es el contexto. Y esa línea solamente se rompe en seis determinados momentos, que los hemos llamado seis hitos, que van a ser, creemos que, los hitos, hemos destacado como los hitos más importantes de lo que fue su vida carnavalesca. Aquí tenemos el primero, ¿de acuerdo? Y es un hito que está ligado a cuando las autoridades franquistas permiten, en cierto modo, no que vuelva al carnaval, pero que sí vuelva una fiesta que se le puede asemejar con una durísima censura y que al principio se llamara fiesta de los coros y que luego, como veremos, pasará a llamarse fiestas típicas. Sucederá a mediados del 48, año 49, y él se va a incorporar a ese carnaval en 1953. O eso se creía hasta hace poco. Él ya estaba desde hace algún tiempo, y hoy día lo sabemos, ¿de acuerdo? Porque hoy tenemos los datos de que en el año 52 colaboró con el coro Los Domadores, pero también sabemos, gracias a los hijos de sus antiguos chirigoteros, que Paco Alba también tuvo alguna colaboración con la chirigota de Antonio Girón, los mercaderes tan meninos. Eso es lo que le va a vincular con esos hombres, Paco Patrón, Emilio Fernández, Francisco Bedelli, todos los trabajadores de astilleros, y eso es lo que le va a vincular. Ellos que habían salido en los mercaderes tan grinos son los que le van a animar para que escriba. Para que escriba, por fin, una agrupación, él solo, y serán los vendedores de mariscos. Una es su primera agrupación, la cual, como hemos titulado, el primer intento, ¿cómo va a terminar? ¿Con un premio? No, va a terminar con una descalificación. La primera vez que Paco Alba se presente una agrupación suya, lo van a descalificar. ¿Por qué lo van a descalificar? Porque en uno de esos pasodobles, que los tenemos aquí desarrollados, los pasodobles de los vendedores de mariscos no están grabados. Todos los demás pasodobles, la música sí está grabada, pero los vendedores de mariscos no. Pues, al final, hay una interpretación que la gente de Acción Católica se la tomó a mal, no lo entendieron, subieron al palco de jurado, y Paco Alba y los vendedores de mariscos fueron al cajón. Bueno, decía así el pasodobles, además el pasodobles es muy interesante porque trata la forma de vida de los garitanos de posguerra. Vive en mi casa unos vecinos que no tienen ni en Capuchino. Todos los días, Capuchino era el manicomio, todos los días hay peloteras y algunos han rodado las escaleras. Que si mira Paca, que hay que ver Mercedes, que de dónde saca, que de dónde viene. Y la que más habla tiene que callar, que como pasa una que no quiere nombrar, porque tiene al marío dando que hablar. Vaya mojarra de vecinita, cuando luego es más santa, que santa es Rita. Cuando luego es más santa, que santa es Rita. Pero sin embargo, cuando los chirroteros lo cantaban, era, cuando luego es más santa. Yo le dije, que santa es Rita, que santa es Rita. Entonces, por ahí vino la descalificación. De acuerdo, fueron fulminantes las autoridades franquistas. Aquí tenéis el cartel, la solicitud de la agrupación y de los pasos a mi querido Javier Sú. Me gustaría, antes de retomar, hacer una aclaración previa de esos tres autores. El primer gran autor del Canabal de Cádiz, Antonio Rodríguez Martínez, es el Tío de la Tierra. ¿Verdad? Nace en 1861 y no es casualidad que Paco se nutriera del gremio de astrilleros. Eso es una cosa que ya en el siglo XIX se hacía. Es decir, los grandes gremios eran los que formaban parte de las agrupaciones. Así, por ejemplo, Rodríguez, es decir, el Tío de la Tiza, que empieza como operario de la Sociedad Cooperativa Gaditana de Fabricación de Gas, ¿verdad? Que es una industria que se instala en Cádiz para hacerle la competencia a la industria de gas lemón. Él empieza como operario y finaliza con la categoría de inspector. Por eso él se nutre y sus primeros comparsistas, es decir, coristas, solo que en el XIX a los coristas se les denominaba comparsistas y a los coros se les denominaba comparsas. Luego, sus primeros comparsistas del XIX son de la Sociedad Cooperativa. De ahí que uno de sus primeros coros durante cuatro años fuera la Sociedad Viejos Cooperativos. Los Viejos Cooperativos que salen en 1887, 88, 89, incluso en 1890. Luego entran todos esos coros. Sucede también que, ya lo ha dicho Santiago, lo ha explicado muy bien, que discípulo del tío de la tiza es Manuel López Cañamaque. Pero la historia es fascinante porque muchas veces la vida te va dando detallitos muy sutiles y muy curiosos. ¿Quién sabe por qué? Que los invisibles realmente son los que mueven esto. Porque cuando Rodríguez fallece en el año 12 en Sevilla, fallece en 1912, en 1918, justo el año que nace Paco Alba, es el año que los coristas de Cádiz le hacen un homenaje al tío de la tiza. Con sus grandes coristas o comparsistas, como decimos, el Batato, etc. Pero es que además se da la circunstancia que Manuel López Cañamaque formaba parte de la orquesta del coro del tío de la tiza. Además, precisamente, de su ópera prima, es decir, del coro que mayor fama y nombradía alcanzó, que fue el del coro Los Anticuarios de 1905 y que en Sevilla fichó a un chaval de 22 años. Ese chaval era Manuel López Cañamaque, que luego va a ser su sucesor. Pero es que ese guiño tan bonito va a producirse en el año 53. Si vemos el cartel del Gran Teatro Fallo de 1953, el año que es el homenaje, es la última agrupación que saca Cañamaque, entonces se apaga una enana blanca y aparece otra. Es decir, siempre hay una continuidad y al final esto no es más que la transmisión que se van haciendo de maestro a alumno. Y de hecho, además, Paco lo homenajea y le sigue, incluso en declaraciones de Paco Alba. Lo hacía en la prensa, pues él comentaba como de niño, pues usando precisamente las musiquillas de Manuel López Cañamaque, él garabateaba sus primeras composiciones. Si venimos para acá, bueno, yo he venido a hablar de mi libro, que es lo que dijo Paco Umbral, ¿no? Aquí tenéis una preciosa publicación que se titula Al habla con Moreno y Chatín, conversaciones con ellos, ¿verdad? Puntas y puntales de Paco Alba. Al habla con el Moreno y Chatín, puntas y puntales de Paco Alba. Lo ha editado la Universidad de Cádiz y realmente son conversaciones con dos grandes destacados, como lo fue toda su antología, destacados con parcistas, en este caso Manuel Moreno Pavón y José Rodríguez Hurtado Chatín. Esta es la primera agrupación suya, son los vendedores de marisco y es una indumentaria muy sencilla, la mayoría del barrio de la Viña ya lo hemos dicho, muchos componentes de astillero y ya se notan algunos detalles herederos de aquellas primitivas burgas de principios del siglo XX. Por ejemplo, la batuta, ¿verdad? Este es Paco Patrón, Francisco Patrón, que fue el director de los vendedores de marisco, ya usaba una batuta que es un elemento que usaron los burguistas de principios del siglo. Como ha dicho muy bien Santi, no tenemos el audio, incluso la propia antología de Paco Alba nunca ha grabado esta melodía, es cuestión de que se rescate este año precisamente de su centenario. Aquí tenemos a Los Guajiros, que es su segunda agrupación, desde luego Paco Alba no se propone hacer algo distinto, es decir, él lo hace de manera natural, tiene ese talento musical innato, además heredado y constatado, ya lo ha contado Santi, ¿no? Muy bien, tanto por parte de padre como de su tío, y él le hace unas composiciones muy distintas, una métrica también distinta, una literatura muy bonita, una sensibilidad que sea, y una manera sin duda distinta de interpretar, ¿no? Él empieza no saliendo, de hecho él está ahí, ¿verdad? Todavía él no sale como componente, tampoco aquí, figura ya como autor, pero aquí están esos primeros grandes componentes suyos, como Emilio Vázquez, está Emilio Vázquez, el gitano blanco que le decían, está Paco Patrón, es decir, son sus primeros compasistas. Él empieza ya a hacer unas composiciones totalmente distintas, el Pasadol de los Guajiros es una delicia, es una auténtica maravilla, ¿no? ¿Qué decir también con Los del Bocho? Digamos que con esta trilogía con la que él arranca, Vendedores de Marisco, Los Guajiros, y Los del Bocho, que van vestidos de vasco, jugadores de bocha, de bolo, pues empieza a abrir de manera clara con los competidores de aquella época, que eran todos esos chirigoteros, Eduardo Delgado, Quintana, etc., todos los herederos de Cañamáquez. Cañamáquez ya fallece en el año 53, fallece además olvidado, olvidado, absolutamente olvidado por la prensa. Tan solamente la hoja del lunes le da una breve necrológica suya y con un final muy triste porque Cañamáquez efectuaba la mendicidad por los cafés pidiendo la voluntad y realmente pasó de la gloria al más absoluto anonimato. En el año 54 se producen varios puntos de inflexión, es decir, las fiestas típicas que era el carnaval domesticado por el régimen de Franco lo va a tener estrictamente controlado, estrictamente vigilado y a su norma y rigor. Es decir, por ejemplo, todas las solicitudes es un instrumento de control que ya se daba en el siglo XIX. Llega un momento que a los alcaldes, que al poder, le da pavor el carnaval. Le da pavor porque le asusta, porque pierden el control y no lo controlan y quieren controlarlo. Entonces, desean desde un primer momento saber de qué va usted vestido, cuáles son las letras y esas letras las fiscalizo yo. Y la censura nunca, nunca, nunca en ningún periodo histórico desde el primer tesis del siglo XIX ha dejado de ejercer su lápiz rojo de tachadura y decir, esto conviene y esto no conviene. Tan solamente desde el año 77 se empezó tímidamente, se empezó a sacudir, ¿verdad? Como todos conocemos, hasta bien entrados los años 80, donde ya la censura desapareció, pero ya vino una autocensura, pero ese es otro tema en el que nos daría para mucho. Decíamos que en el 54 se establece el pregón, se inventan las fiestas típicas gaditanas, se inventa la figura del pregonero. Necesitan un pregonero que expansione y que venda muy bien la fiesta. Y entonces lo hace, el primer pregonero es un señor de la radio, concretamente de Radio Nacional de España, que es Don Puyaso, un crítico taurino, y es el primero que hace ese pregón de las fiestas típicas gaditanas, que va a perpetuarse en el tiempo durante tres o cuatro años. Justo en el año 52 es cuando, por primera vez, la radio accede al concurso del Gran Teatro Falla. En ese sentido, Cádiz es la tercera emisora más antigua de España. Primero fue Barcelona, luego fue Madrid y en tercer lugar fue Cádiz. De ahí que su distintivo fuese EAJ3, es decir, EAJ1 Barcelona, EAJ2 Madrid, EAJ3. Era Radio Cádiz en los estudios que tenía antiguamente, con ese gran empresario. Bueno, el caso es que en el año 52 están ya las radios transmitiendo desde Bambalina, una radio muy antigua, muy precaria, con unas bobinas abiertas, de hilo, y un concurso muy distinto, donde tan solamente existía Radio Cádiz, por una parte, y Radio Juventud de España, que es la emisora que la falange en Cádiz pone en marcha, y de ahí salen enormes profesionales, tanto de uno como de otro. Los primeros pioneros nombres que fueron, bueno, pues Enrique Márquez, Enrique Treviño, Aurelio de la Viesca, etcétera, etcétera. Bueno, digamos que aquí, con esta agrupación suya, esta cuarta agrupación suya, es donde se va a producir el primer gran punto de inflexión a nuestro entender. Un gran punto de inflexión porque él va a marcar un salto de calidad absolutamente espectacular. Para empezar, es donde él por primera vez ya participa. De hecho, ya no lo vemos como autor, que está detrás, sino que él ya participa. Paco, además de escribir muy bien, de componer muy bien, de hacerlo todo muy bien, y ensayaba muy bien, tenía un oído seguramente privilegiado. Pero es que además gesticulaba como nadie, eso lo dijeron todos sus compasistas. Es decir, tenía esa capacidad expresiva de expresarlo muy bien y esa gran capacidad, esa gran gestualidad. Aquí él va constantemente cambiando de grupo, eso es algo muy común, todos lo sabemos, ¿verdad?, todos los que participamos en carnaval. Y él va incorporando, dando de baja a algunos, incorporando a nuevos valores. Aquí aparece como nombre muy destacado, por ejemplo, el de José Rodríguez Rodríguez, Pepe Sopa, ¿verdad?, que era este gran viñero, frutero del barrio de la Viña, que va a ser su compañero inseparable y su postulante inseparable con los de fin de curso. Aquí se produce con los agacenos, verdaderamente, digamos que ahí hay ese salto de calidad que hemos dicho, pero aquí ese salto de calidad ya se va a anotar, ya no solo porque alcanza el primer premio, sino porque alcanza un primer premio especial. Primer premio especial y además extraordinario. Es decir, un premio que tiene dos adjetivos. ¿Por qué? Pues eso ya nos está dando una idea de la enorme calidad y del fenómeno social que supuso en el año 57 los agacenos. La calidad de su música, la calidad de sus textos, etcétera, etcétera. Pero es que aquí empieza a formar el germen de su gran grupo, porque claro, hay que decir que a su enorme talento tuvo la suerte de saber codearse con la mejor generación de comparsistas que en ese momento había en Cádiz. Entonces, eso pasa como un gran club que tiene a sus mejores futbolistas, pues en este caso era el mejor autor con los mejores comparsistas que había. Los agacenos además tienen una letra en defensa de la mujer que hoy día tendría una vigencia enorme. Claro, hoy no tiene tanto mérito, entiéndanme lo que quiero decir. Hoy forma parte del sentido común, pero en el año 57 era muy difícil para la mentalidad de la época en plena dictadura hacer una defensa tan grande en contra de la prostitución, como por ejemplo hizo Paco Alba. Y es algo muy, en fin, constatable en su libreto. Primer premio que se lleva de calle, de tacón, ¿Cómo se lo vuelve a llevar? Con los Julianes, que es esta magnífica comparsa en la que ya han entrado, como hemos dicho, Manuel Moreno Pavón, Emilín, ese gran contra-arte, ¿verdad? Emilio López Prat, ese gran contra-arte que va a tener Paco, ya que durante todos los años suyos que yo va a acompañar, y que ellos se basan en un tipo basado en el circo Príncipe, donde hay un episodio que ahora os va a contar Santiago estupendamente. Antes de continuar, me gustaría indicaros que si bien los vendedores de mariscos no tienen los cascos, no, para escuchar todas las demás agrupaciones, Chirigotas y comparsas, hasta la última que veremos, que es su antología, bueno, pues tenéis la posibilidad de venir y poneros a escuchar. Las grabaciones, algunas son de los discos que grabaron su antología en distintos momentos, pero otros, y esto es lo más interesante, otras grabaciones son las del Gran Teatro Falla, ya sea en el año 58 o en el año 64, son originales de aquel sonido, y hay que decir que lo tenemos gracias a Fran, a ver, te hemos olvidado el apellido... De la tienda La Cabra, de la tienda La Cabra del siglo XXI, que es un establecimiento carnavalesco que está en Cali, en la calle Valverde, que yo os recomiendo. Él ha tenido a bien, él que es coleccionista, ha tenido a bien donar para la exposición ese sonido, y bueno, está ahí para que lo disfrutéis. Como bien decía Javier, Julián, Chirigotas de 1958, vuelve a repetir ese primer premio especial, el jurado ya empieza a decir qué demonios está pasando aquí, pero lo más importante, creo yo, de los Julián, es que los Julián van a tener por primera vez, desde que ha regresado el carnaval, a poder celebrarse, pues por primera vez va a salir de Cali Capital. Para ver un episodio como el de los Juliánez en Madrid, para ver un episodio atrás en el tiempo, nos tendríamos que desplazar hasta 1932. Aquel año, el coro de Antón o los libertadores franceses fueron al Circo Prince, de acuerdo a Madrid, que no tuvieron éxito, pero eso es otra historia. La cuestión es que ellos sí van a tener éxito. La verdad es que Paco supo jugar muy bien. Como ha dicho Javi, se basa en el personaje Julián de la zarzuela, la verbena de la paloma, que es algo muy enraizado, ¿verdad?, con el pueblo madrileño. Y no solo eso, sino que además las autoridades franquistas van a apostar por ese hecho. Claro, en Cádiz hace falta de aquí. Y una atracción pueden ser estas chirigotas y estos coros, que es lo que había en aquel entonces. Y tenemos documentación, este telegrama, es un buen ejemplo de ello, de cómo estas autoridades franquistas, como por ejemplo Vicente del Moral, que era el delegado de fiesta, va a solicitar a los grandes empresarios, entre otros, pues el agente de Astillero, para que den permiso a estos chirigoteros para que vayan a actuar a Madrid. Algunos de ellos lo consiguieron, otros como Emilio López Prat, que estaba haciendo el servicio militar, no lo dejaron. Lo podéis leer aquí, ¿no? José Gómez Gómez, empleado del servicio eléctrico. Manuel Moreno Pabón, José Vázquez Hernández, que era de Matagorda. Bueno, pues se les pide permiso, el mismo ayuntamiento de Cádiz les pide permiso para que vayan a Madrid. Aquí tenemos una escena, una escena de aquellos 20 días aproximados que estuvieron allí con todo éxito, en el Teatro Circo Price. Es la plaza de España y podemos ver aquí a Paco Alba. Y, por supuesto, el cartelón de la fachada, esa pintura de la fachada del Teatro Circo Price con los julianes de la barbienda de la Pagona. ¿Cómo no se la gastaban las autoridades franquistas? Qué cosa más cachonda, ¿verdad? Por un lado, la palabra carnaval estaba prohibido, pero es prohibida. Pero luego iban a Madrid y, ojo, primer premio de las chirigotas del Carnaval de Cádiz. El Carnaval prohibido. Pero en Madrid se pone cartabal. ¿Y qué ocurre? ¿Y qué ocurre? Que a pesar del éxito el grupo se va a romper. Paco Alba va a romper con el grupo que le ha llevado al éxito, ¿de acuerdo? ¿Y por qué ocurre? Bueno, pues ocurre entre otras cosas porque hay una diferencia generacional. Ellos son, los chirigoteros, son gente muy joven. Oye, lo que quieren es ganar dinero y Paco Alba quiere regresar a Cádiz. No renuevan el contrato, se vuelven y el grupo se rompe. Se rompe y va a suceder lo que ahora nos va a contar. Va a suceder que el grupo era un grupo joven, está en Madrid ganando mucho dinero. Imaginaros chavales de veintipocos años que se están viendo en el Fiscoprice y que además la atracción del Fiscoprice fue tan rompedora que no comprenden cómo Paco que le sacaba una diferencia de doce, quince años quiere retornar a Cádiz. Paco se ha asfixiado en Madrid. Absolutamente. De hecho, él lo va a contar y cantar en su repertorio. Yo cuando estoy fuera de Cádiz me asfixio como un pescado, como decía el Lofígaro. Eso va a ser una constante en Paco. Y su grupo no lo entiende. Le dicen pero Paco, si estamos ganando dinero, si tenemos firmado contrato por todos sitios. Eso produce esa ruptura y él lanza una sentencia, le desafía, medio en serio, medio en broma y le dice mira, yo voy a romperme, voy a ir para Cádiz y con quince babuchas, babuchas entre comillas, claro está, con quince babuchas refiriéndose a quince viejos voy a volverme a llevar un primer premio. Y lo grande es que lo consigue. Es decir, él vuelve a contactar con los primeros chirigoteros suyos del año cincuenta y tres y ahí están pues los nombres más decisivos que le acompañaron en el principio. Está Nilo Vázquez que ya lo habíamos visto. En fin, están todos, otros que él va incorporando y saca la hueste de Don Nuño con una música preciosa y con el concepto precioso donde los cascos los fabrican en el astillero, como no, con el metal sobrante y donde además se puso una anécdota fantástica porque el concejal de fiestas y Carranza, el alcalde, lo contrata en una bodega del puerto de Santa María, parece que lo pero en el cincuenta y nueve, por desgracia, en este país se pasaba bastante hambre y ellos cuando llegan ante esas mesas llenas de viandas y llenas de comida, cuando finalizan y sobra tanta comida, cogen los troncos, un tronco de atún, el tronco de atún lo meten en el casco y Emilio el gitano blanco se pone el casco y todo el atún del aceite chorreándole por el casco, quitándole ese maquillaje tan primitivo que como podéis imaginar tan rudimentario usaban ellos, ahí era el corcho quemado y pare usted de contar. Aquí se va a producir, bueno, de hecho, ya en el año cincuenta y nueve, perdónenme la voz, en el año cincuenta y nueve, el jurado de Cádiz estaba absolutamente liado, y confuso porque Paco ya había dado un aviso en el cincuenta y siete con Saraceno, en el cincuenta y ocho también y en el cincuenta y nueve y Paco está presentando unas melodías muy bonitas, una afinación que nunca se había escuchado, una adicción y una vocalización fuera de lo común, entonces el jurado está loco, el jurado dice espérate, esto no es un coro, pero es que tampoco es una chirigota, es realmente, sí, es una chirigota, es su visión de la chirigota, entonces él no se propone crear una comparsa ni crear nada distinto, es lo que pasa que le impone ese sello suyo y aquí vemos, en este hito, vemos un fragmento de un escrito, de una carta que los miembros del jurado del cincuenta y nueve le mandan a Vicente del Moral, concejal de fiesta, diciendo que repetidos años vienen los diferentes jurados lamentándose de que así como en la chirigota se está creando un estilo nuevo que no tiene caracteres de coro por su contenido tanto musical como por su vestuario que crean un problema de gran magnitud a la hora de hacer las clasificaciones, es decir, esto que está sucediendo, esto está escrito en el año 59, ya llega el 60 y dice, bueno, Quillo, pues vamos a esta modalidad, vamos a ponerle un nombre de nomenclatura, ¿cuál quedaba libre? el comparsa que era el nombre que ya había quedado en desuso, lo dijimos antes en el siglo XIX cuando se llamaba a los coros, como ya a los coros se les llamaba coros, pues venga, vamos a crear la comparsa y Paco saca a los pajeros con personal nuevo, es decir, prescinde, digamos, de lo que hace es mejorar el grupo con respecto al que tenía de sus antiguos chirigoteros desde el principio, pero lo hace con un grupo que está casi a la altura de aquellos dos que le dieron esos triunfos tan seguidos de Saraceno y de los Julián y lo hace con los pajeros con el vendedor de paja tradicional que va con el burrito, con el burrito se volaron allí en el Gran Teatro Falla como sabéis y digamos que como anécdota a destacar no deja de ser muy curioso como Paco les obligó en cierta forma a los comparsistas a que leyeran la obra de es que él le preguntaba a los propios comparsistas le decía a ver ¿tú te has leído la obra? sí, Paco yo me la leío ¿qué le dice el burro cuando está hablando? y ahí es donde él se daba cuenta quién había leído verdaderamente la obra y quién no el pasador el pasador le dice una maravilla el primero se lo lleva a él es decir el primer autor él no solo crea la modalidad sino que además se lleva el primer primer premio esto aquí tenemos aquí tenemos a los pajeros aquí tenemos a los pajeros en el 60 y en el 61 se produce otro cambio de grupo y Paco Alba no iba a salir él quiso descansar en el año 61 finalmente lo convence y él saca Pancho Albachi y su mamarrachi que en el nombre va su nombre Pancho Albachi Paco Alba van de mexicano otra maravilla de paso doble y con un grupo con gente nueva ahí está el Chalpa que luego va a estar en los Beatles de Cádiz por ejemplo y con él también va a estar en los Beduinos en fin hay un grupo completamente nuevo aquí está Paquichi que es otro gran comparsista de Cádiz que su hijo ha tenido continuidad y se produce un hito muy curioso que nosotros hemos titulado de la Chiligota a la gran pantalla a la miudita naviera que nos cuenta enseguida Santiago bueno pues José María Pemán que es una figura principal para entender la política de este país en el siglo XX pues en esta historia pues tiene mucho que decir o tiene algo que decir porque José María Pemán en más de una ocasión elogió la obra de Paco Alba y es algo bastante curioso sobre todo si tenemos en cuenta de donde procede Paco Alba y de donde procede Pemán Pemán que es hijo de la alta burguesía jerezana y gaditana o sea por las dos ramas por papá y por mamá y José María Pemán que lo elogió llega un momento en la trayectoria de Paco Alba que digamos sus vidas se cruzan y van y Paco Alba va a colaborar en una de sus obras de teatro más concretamente aquí tenemos la portada del libro La Viudita Naviera La Viudita Naviera primero se va a estrenar en el Teatro Reina Victoria de Madrid y luego va a transformarse en película lo estuvimos hablando antes con Curro Curro ¿dónde está? no sé si está por ahí lo más posible es que los próximos días la exposición aquí se coloque porque en Cádiz no se pudo pero aquí sí una pantalla y esté la película La Viudita Naviera en bucle para que la podáis ver no sé si habéis visto alguna vez La Viudita Naviera la fueron poner mucho sobre todo en fecha de carnaval y bueno la película no es una cosa fantástica no ha pasado a la historia del cine por ninguna maravilla pero La Viudita Naviera tiene de particular que es prácticamente el único vídeo donde podemos ver a Paco Alba en movimiento porque Paco Alba lo tenemos entrevistado en los medios de prensa ahí en el centro de la sala lo podemos ver a Paco Alba hay entrevistas de sonido pero en vídeos que se le ve a él interpretando tan genialmente como lo hacía prácticamente hasta hoy solamente se conoce por La Viudita Naviera que como decía primero fue una obra de teatro donde él acudió con el grupo que tenía en este momento entre ellos estaba Chatín ¿de acuerdo? pero cuando pasa a ser película ahí Paco yo suponemos que ya estaba caminando ya estaría pensando en unir este grupo con el que había ganado el primer premio de comparsa con aquellos chavales de los sarracenos y los julianes ¿qué hace? pues que para la película de Luis Mezquida cuenta con este grupo pero también va a llamar al otro que estaba entonces dirigido por el gran director José Quintana los dos grupos salen en la película y muy pronto bueno pues al poco esto fue en el año 61 o 62 por lo pronto se va a dar lo que es la reunificación de esos dos grupos y va a comenzar la inmensa trayectoria la época dorada de la comparsa los años 60 en la que nos introducimos ahora con los vendedores perdón con Corrusquillo Galitano y con Javi Corrusquillo Galitano Corrusquillo es el nombre de un dulce típico y tradicional de Cádiz que se estaba perdiendo con lo cual Paco hace una revalorización de una tradición culinaria y el Corrusquillo era un dulce muy sencillo ¿verdad? hecho de almendra y de canela y de limón también y algo de avellana y él los viste como un vendedor tradicional si os fijáis hay una cierta semejanza en vendedores de marisco con los géneros cambiados claro está pero la chaquetilla blanca y desde luego aquí es donde nosotros nos tomamos la licencia de hacer esa comparación esto es la NBA de los comparsistas es decir Paco lo que ha hecho es destilar y escoger de manera concienciuda porque esta gente no vea como cantaban en el año 63 aunque aquí nos pongamos nosotros el audio y esto nos suene muy antiguo es que el tiempo pasa para todos eso nos ocurre también con el arte flamenco cogemos un disco de pizarra de Chacón o de Manuel Torres y escuchamos el toque de Juan Gandulla Avichuela de principio del siglo XX y evidentemente no tiene nada que ver por ejemplo con la guitarra de Vicente Amigo por poner un ejemplo porque el tiempo pasa y sucede y todo lo cambia y cambia la estética y la forma de cantar pero este grupo era para echarle de comida a parte ¿qué sucede en este grupo? que hasta entonces Paco las comparsas es decir primero la chirigota como hemos visto y luego las comparsas tan solamente tenían tres componentes delante Paco en el centro y dos puntas eso sucedió ahí lo podemos ver por ejemplo con los pajeros los pajeros se ven a Paco en el centro y a los dos puntas tan solamente tres delante no como hoy que hay siete u ocho ¿no? ¿qué hace? ¿qué sucede aquí? que Paco al unificar los dos grandes conjuntos es decir la unión de aquellos dos con el de pajero se encuentra con que tiene cuatro puntas y claro las propias puntas entre ellos decía pero esto ¿pero esto cómo va a ser? si aquí estamos dos puntas por un lado dos puntas por el otro Chatín, Moreno entonces Paco es muy listo no les dice nada y están ensayando con los quillos ensayando con los quillos ensayando con los quillos y hasta el final cuando faltan dos o tres días para ir al falla le dicen Paco ¿tú qué vas a hacer? dice como la delantera de Real Madrid Chatín, Moreno no sé cuándo entonces coloca cinco delante claro aquello fue una solución muy inteligente que además tuvo un gran impacto en el teatro falla Paco se coloca en el centro y los dos puntas se colocan es decir realmente puntas a puntas ya nada más que hay dos Chatín y Moreno y los otros justo al lado custodiando a Paco Paco además siempre tenía infinidad de detalles muy curiosos por ejemplo con los pajeros no se le ocurrió otra cosa que en el bar de la bandera que es donde ellos paraban y luego hacían la partición ¿verdad? cuando repartían lo que habían recaudado solicitando la voluntad por las calles pues Paco atrincó dos o tres terrones de azúcar y esos tres terrones de azúcar se los echó sin que que se lo dijera nadie en la chaquetilla del pajero y en el escenario al burrito se le acercó y le puso el terrón el terrón de azúcar y el burrito lo que hizo fue dio varios pasos y el teatro empezó a aplaudir el teatro entero ese tipo de gestos era muy de Paco es decir Paco ganaba hasta en eso le ponía ese punto añadido que marcaba la distancia aquí no se le ocurrió otra cosa absolutamente brillante desde el punto de vista escénico que es que se puso a la habla con un amigo suyo farmacéutico que tenía una farmacia céntrica allí en Cade al lado de las puertas de tierra y le pidió en los antiguos flíes esos flíes de insecticida antiguos ¿verdad? que lo recordamos tubos metálicos vacíos claros de insecticida y le pidió que le elaborase al farmacéutico a su amigo un preparado de canela y de limón de esencia de canela y limón y claro cuando estaban las cortinas fuera empezaron a echar con el flí la canela y el limón e imaginaron lo que suponía ese telón arriba y esos corruquillos cantando como cantaban esta gente y aquello bueno era eso es ganar además por la mano como se dice en el mundo los fígaros tres cuartos perdón tres cuartos de lo mismo bueno que decir que el corruquillo es un primero el fígaro es otro primero y aquí ya van a venir siete u ocho primeros premios consecutivos en el teatro falla con unos repertorios donde ya alcanza digamos que esta es la gran todo el periodo de la gran madurez de Paco Alba como compasista los fígaros es la preferida de casi todos sus componentes si atendemos a sus testimonios ellos dicen que los fígaros realmente tenían y es cierto además era un popurril redondo estribillo redondo bueno realmente su obra siempre es muy completa pero en el caso de los fígaros la verdad es que marcó mucho la diferencia hay una anécdota muy divertida en los fígaros como cuando el pueblo escribe algo y eso es algo que ha escrito luego tiene una repercusión inmediata en la ciudad eso dice muchísimo y Paco por ejemplo en una de las cuartetas de Popurrí con la música del Vito decía frente a las puertas de tierra leímos un letrerito que decía Jesús pobre y de verdad no me explico lo de pobre no hacía falta pues Jesús nunca fue rico es decir la casa del niño Jesús estaba titulada con casa del niño Jesús pobre claro Paco critica como diciendo el adjetivo sobra lo de pobre se da por hecho claro lo curioso es que a los 7 u 8 días los empleados de vía y obra quitan el letrero de pobre y eso a nosotros nos parece un triunfo de lo más fantástico o sea es otra de las grandes genialidades hay un hito que va a marcar mucho que nosotros le hemos titulado la guitarra española vino para quedarse bueno ¿por qué vino para quedarse? pues porque las murgas en origen los coros no tenían guitarra bandurria y laudo para nada los coros tenían el huido que era un calabazo seco una calabaza estriada y una cañita con el que se le hacía el movimiento ese era el huido porque nos embalde el tango nos viene de Cuba como todos sabemos luego los coros decimonónicos de la mitad del siglo XIX todos tenían huido y todos instrumentos de percusión la guitarra y la bandurria va a incorporarse en la segunda mitad del siglo XIX y tiene mucho que ver con el hecho de que las estudiantinas y las tunas concursaban con los coros de aquella época en el caso de las agrupaciones Paco no es el primero o sea en puridad en realidad no es Paco el primero que introduce la guitarra en las burgas es decir ya se había producido ese fenómeno a principios del siglo XX ya se había introducido la guitarra pero no había tenido continuidad esa es la gran diferencia es decir desde un punto de vista histórico si debemos considerarle a él el que va a introducir esa guitarra de manera permanente porque además es en un momento en el que está la España yeye está el yeyeísmo donde se ha producido la guitarra eléctrica donde él va a hacer un gran experimentalismo de hecho él cuando sus conjuntos están triunfando introduce la guitarra eléctrica lo hace por ejemplo con los fabulistas aquí lo vemos con la guitarra eléctrica que decir de los reduinos de Cami que estuvieron por toda España ¿verdad? actuando con las primeras figuras de entonces con Pepe Marchena con en fin con todos los grandes cantadores no solo cantadores flamencos sino las grandes llenando las plazas de toro ya Paco está aquí con la guitarra en Corrusquillo y donde realmente la va a introducir pues la base en esta década es curioso como él en Estampa Goyesca luego hace un pasobler precioso que es la guitarra española es un bello instrumento que todos conocemos donde al final se produce una evolución de pensamiento es decir porque al final él destaca las cuatro conexiones y la tabla lisa y el carácter chillón de la guitarra eléctrica frente a la tradicional de Pino Paredo en 1965 con los hombres del mar Paco alcanza también un absoluto serio digamos que tiene un gran competidor que es Enrique Villegas Vélez Enrique Villegas Vélez que todos conocemos fue un gran autor que le hizo una enorme competencia y que en el año 65 cuando los hombres del mar Paco saca o sea Paco Paco saca los hombres del mar y Enrique saca la agrupación que más fama y nombradía alcanzó en el siglo XX que fueron los Beatles de Cádiz ¿verdad? Los Beatles de Cádiz que la tenemos ahí ahí abajo los Beatles se llevan un segundo premio y Paco se lleva un primer premio en el Gran Teatro Falla no deja de ser curioso como ese mismo fenómeno que se ha producido con los Beatles de Cádiz es decir los Beatles de Cádiz salen en 1965 y están funcionando hasta 1971 es decir es un grupo por el que a sus 15 originarios primeros comparsistas luego se le van a ir sumando infinidad de voces además muy cualificadas hasta tal punto que llegaron a ser más de 100 personas las que pasaron por los Beatles de Cádiz incluso nombres muy famosos desde Pelajigo ese gran contralto que hace poco ha fallecido que en paz descanse como Manolito Arbaiceta como Juanito Villar el cantaojo José Luis Arní que en paz descanse también otra magnífica voz del puerto de Santa María etcétera etcétera se imaginaron todo al calor del éxito ellos van hasta Puerto Rico y digamos que el empujón grande de los Beatles de Cádiz es a raíz de Manolo Caracol porque Manolo Caracol era muy amigo del ventero de Juan Vargas de la venta Vargas entonces llama a la venta diciendo oye Juan ¿qué es eso de los Viti? él le dice ¿qué es eso de los Viti? que está llegando una chirigota una comparsa que ha estudiado en Cádiz a llevar segundo premio entonces Manolo Caracol los contrata en la sala Los Canasteros y de ahí esos siete años de fama y están en todos los circos en la sala Pasapoga en Padillón etcétera etcétera como último dato así curioso decir que el manager de los Beatles auténticos se escaman porque están escuchando que hay unos Beatles que en España están ganando dinero a costa del nombre de ellos entonces va un espía ingré entre comillas a la sala al guión bochino para ver in situ y levantar un informe de qué era eso claro hay que entender que la compañía Beatles allá donde se producía un presunto fraude musical y escénico lo atajaban con un gabinete jurídico de aquí te espero pero claro cuando se encuentran en la sala al guión bochino al peña ese gran cuartel todo un barroquismo tanto de voces como de conceptos hablo de hoy día ¿verdad? Paco era muchísimo más sencillo en todos los conceptos es decir tenía un pasador en el musical con una música exquisita y en esa música todo iba cantado a una primera y a una segunda voz primera voz y segunda voz tenor y segunda y en el trío en la parte central del paso doble y al final una voz por arriba pero solo ¿verdad? ¿qué ocurre? que incluso aquí ya él le decía a los comparsistas no mete tanto la voz Emilio no meta tanto la voz no meta tanto la voz cualquier año quito los contratos eso lo decía Paco Alba cualquier año quito los contratos ni que decir que ese paso doble de los hombres del mar tan bonito ¿verdad? él odiaba ese que se le hace y es que este barquito ese es un añadido popular que no tiene nada que ver y Paco le caía a aquello francamente mal bueno los beduinos de Cádiz los beduinos se va a producir al calor de Vítel de Cádiz que han abierto ese mercado tan grande los beduinos van a estar de gira por toda España codeándose ya lo he dicho con las principales figuras de este país tanto de flamenco como de otro tipo de espectáculos en el año 66-67 en la época que en las grandes plazas de toro se concurrían todas esas grandes figuras flamencas Pepe Marchena por ejemplo entre otros muchos en fin de esta foto es muy bonita es un gran primer plano aquí tenemos a Pepe en Sopa ya lo vimos que el debutó en el año 56-56 aquí tenemos a Chatín Emilín que era el gran contrato Emilio López Prat aquí tenemos a Paco es el último año que Paco ya va a salir con ellos y a Manuel Moreno Pavón el Moreno Moreno de apellido y Moreno de color como decía Paco Alba que es tío él es sobrino-nieto no lo ha dicho lo digo yo Santiago Moreno de El Moreno y este chaval que está aquí de 18 años que apenas se le ve justo detrás de Pepe el Sopa es un gran cantador flamenco que se llama El Yeye de Cádiz que lleva 40 años en Madrid que es premio nacional de flamenco por el concurso de arte nacional de flamenco de Córdoba y que se llama El Yeye porque salió en una agrupación que se tituló Los Yeye gaditanos al calor también de Vítul de Cádiz pasamos a continuación con años 68 y 69 bueno en el 68 que se produce aparte del mayo francés aquí pues resulta que hay un festival de Eurovisión donde Cerrada se niega a cantar en español y quiere hacerlo en catalán algo que es perfectamente comprensible pero que la sociedad de la época no lo entiende no lo entiende para nada y entonces todas las agrupaciones en tropel van a criticarle mucho de ese hecho los senadores romanos del año 68 van a ganar también el primer premio y ya van a empezar a incorporarse también jóvenes valores como por ejemplo Galleguito o como por ejemplo Pepe el Caja que hoy día son unos grandes clásicos pero que entonces eran unos chavales que son los que van dando relevo al cabo del tiempo en el año 69 la comparsa de los fabulistas donde Paco es curioso porque muchas veces él estaba constantemente experimentando es decir había años que él prescindía por ejemplo del estrimillo este año no llevaba estrimillo llevaba una moraleja en el cuplé que iba muy en consonancia con el tipo de fabulista de cuentacuentos y todo esto aquí vemos a Paco Alba con Ramón de Carranza el alcalde de la ciudad en la cueva del pájaro azul que fue un local muy famoso de los años 60 concretamente del año 61 de la calle San Juan donde se instauró un gran concurso de arte flamenco y donde concursaron gente que de nuevo tuvieron tanto nombre y tanta nombradía como José Monge Cruz Camarón de la isla por ejemplo y era un niño concursando aquí en la cueva del pájaro azul digamos que la comparsa de los forjadores aquí hay una esta foto es preciosa es muy bonita francamente bonita y con una gran simbología y valor aquí está su hijo aquí está Paquito que es el hijo de Paco ¿verdad? y aquí están todos sus comparsistas con un tipo de forjadores de la forja que toda la información de la forja se la proporciona un amigo suyo que se llamaba Antonio Álvarez que tenía una fragua en un puerta tierra digamos que las dos fraguas más importantes que entonces había en Cádiz una de las fraguas era Gaché ¿verdad? es decir no gitana de Antonio Álvarez y una fragua gitana que era la de Santiago Donday que era ese gran cantado ese gran cigrillero de Cádiz de aquella época ya sabéis que el gitano tiene una forma especial a la hora de fabricar las alcayatas gitanas que no en balde se llaman así pero luego tenía mucho en común Paco es el que le da toda esa información y hace ese paso doble tan bonita esa metáfora tan bonita de ese sol que se está poniendo y ese temple de esmeralda de ese dios vulcano que tiene un taller artesano sumergido en la cabeza pero una de sus grandes aportaciones en esta comparsa es la composición del paso doble porque Paco como enorme aficionado al arte flamenco que era porque además así lo decían todos sus testigos haciendo el baile haciendo el replante haciéndolo todo él cuando compone se inspira en el trío en una pieza que es una verdadera joya del arte flamenco que es la malagueña doble de Enrique el Mellizo Enrique el Mellizo entre sus muchas aportaciones como gran cigrillero como gran soleadero fue la malagueña doble de Enrique el Mellizo que tiene un prefacio que dicen algunos musicólogos que se inspiró Enrique el Mellizo en los cantes gregorianos bien pues a partir de ahí esa misma la voz segunda del trío del paso doble de los forjadores está inspirado en la malagueña doble de Enrique el Mellizo donde él también le escribe y donde además se produjo una anécdota muy divertida que nos va a contar a mi mozano de cuando ellos ensayando en el torreón de las Puertas de Tierra se acercaron dos policías que querían acercarse al ensayo ¿no? Dos policías imaginaros estamos en el año sí sería en el año 71 porque hay que decir que desde el año 67 desde el año 67 años en el que él no ha sacado la comparsa desde ese año es cuando las fiestas típicas pasan de febrero a mayo es decir estamos en los meses previos a mayo están ensayando hay dos policías dos policías del año 71 con todo lo que esto significa y nada ellos ¿qué van a hacer? pues ellos les dejan pasar y ellos se sientan allí esto que voy a contar lo cuenta Antonio Galán aquí lo tenemos que se había incorporado en la comparsa unos años antes antes había salido con Enrique Villegas y Antonio Galán es una mesa redonda genial que tuvimos en la exposición de cajas de allí de la Fundación Caja Solo en Cádiz pues es el que recordó esta anécdota y bueno resulta que aquel año es una lástima que no haya vídeo de esto esto tenía que ser un espectáculo verlo en escena ¿de acuerdo? porque ellos ellos cantaban hacían las veces de estar bueno liados con la forja tenían que cantar tenían que dar su pataíta tenían que bailarse tenían que quitar el mandilo tenían que colgarse tenían que ir bailando bueno pues allí que estaba estaban ensayando Paco Albaño no salía ¿de acuerdo? que no chiquillo casi no que no casi no total que al final el propio Paco que aunque no salía era el que se ponía a decirle a su a sus compasistas cómo debían de coger el martillo pegar bailes le quitarse el mandil y colgarlo termina el ensayo y termina el ensayo y le dice bueno ¿qué le ha parecido a la forja? ¿qué le ha parecido a usted la comparsa? muy bien muy bien pero el que mejor lo hace todo es el pequeñito para que vea cómo era Paco Alba que era un genio y era el que el que era capaz de cantar bailar hacer las veces de estar con la forja pasamos a la última de su comparsa esta va a ser su última comparsa de todas las que ha sacado empezó haciendo chirigota se instauró en el 60 con los pájaros la modalidad de comparsa y hemos visto que casi todos los años ha sacado una esta va a ser la última pero además va a ser la última de manera afidental él se ve forzado a que sea la última saca estampa goyesca es justo de este año la única entrevista radiofónica que se conserva se la hizo a Aurelio de la Viesca entonces en Radio Cádiz y acude al estudio de Radio Cádiz para un programa que se simultaneaba junto con Algeciras acude Paco Alba con Manuel Moreno con el Moreno y claro él tiene todas sus expectativas puestas en esta comparsa pero que es lo que sucede bueno nosotros hemos roto la línea del tiempo con el último hito que lo hemos titulado la noche hacia acá sucede que en el escenario de manera inesperada a la comparsa se le empieza a buchear ¿por qué se le empieza a buchear? bueno pues porque conociendo un poco el concurso y la competitividad competitividad y competición del concurso había un sector de la ascisión que estaba ya cansado de que Paco se estuviese llevando tantos primeros premios eso por un lado en segundo lugar el grupo ya no es el que era es decir ya son señores que quieras que no han cumplido 10, 12 años que a pesar de que todavía están con un gran nivel de competición pero evidentemente hay un relevo que viene ese relevo es la comparsa de Capricho Andaluz que se lleva ese primer premio con un grupo joven que canta para darle de comer aparte con el catalán grande con el catalán chico con el cárlico con el purri con el sirva con Pepe Caja incluso con algún que otro es comparsista suyo también bueno el caso es que se le empieza a buchear se le empieza a buchear y claro se da por eso lo hemos titulado una noche a fiaga porque según el testimonio de los comparsistas que lo vivieron de los verdaderos protagonistas lo pasaron francamente mal es decir imaginaros un grupo de comparsistas que está en el escenario y que el público no solo no lo deja cantar sino que además empieza a insultar entonces claro Paco se descompone los comparsistas se descomponen el moreno su tío abuelo la ropa allí mismo la tira en fin Paco Alba esa noche no va a su casa se tira toda la noche deambulando por Cádiz aparece por la mañana temprano a las 6 y 7 de la mañana allí en Astillero donde viene bueno pues imaginaros el pobre hombre con su agobio él decía yo no me merezco esto yo no me merezco esto que ¿soy segundo premio? pues soy segundo premio pero yo no me merezco este aguchero entonces Paco promete no volver a sacar nunca una comparsa y lo cumple realmente promete no volver a sacar nunca más una agrupación es decir fue tal el nivel de decepción que él promete no volver a sacar una agrupación pero eso él va a romperlo aquí es decir él sí saca una agrupación pero sí cumple que no saca nunca más una comparsa es decir saca una chirigota porque lo convencen gente del barrio de la viña no gente de digamos de primer nivel no es una chirigota de primer nivel pero gente del barrio de la viña que es un barrio donde él se ha criado desde que tiene 5 años y que lo conocen a la perfección y él conoce a la perfección al barrio le dicen Paco mira hombre que hay una chirigota que ¿por qué no le haces tú la música? que son tú sabes son chavales no se les conoce mucho pero van a ir de viejo nos gustaría ir de viejo total que lo convence Paco le compone el paso doble lo terminan convenciendo y terminan lo que en principio iba a ser una chirigota de barrio para que nos entendamos terminan yendo al gran teatro falla no solo terminan yendo al gran teatro falla sino que se lleva de calle el primer premio porque la chirigota es absolutamente espectacular se llaman los abuelitos chirigoteros y además se produce se produce un momento muy bonito donde a Paco todo el falla en pie lo hace salir al escenario es decir cuando él se lleva el primer premio es llamado a escena están los abuelitos chirigoteros en el escenario y Paco sale se quita la mascota y el teatro entero le aplaude el hombre fue una forma de restañarle lo que un grupo reducido de personas le abuchearon porque tampoco hay que culpar ni a ningún nombre ni a ningún apellido ni a nadie en concreto no se puede decir porque en el anonimato de un teatro de 1100 localidades imagínense el caso es que Paco se lleva el primero y su última agrupación va a ser una chirigota que este grupo mejora sobremanera a este penúltimo suyo en este grupo esto sonaba como los ángeles porque hay gente cantando muy bien muy bien muy bien muy bien y con una juventud por ejemplo Carlos Sivón Pedemonte el Carli hermano del Curri que luego sale en español en voces negras en tantísimo bueno y que había salido con Antonio Martín en los mayordomos etcétera un compasista de aquí te espero ahí está Paquito está su hijo está el salvinita en fin hay gente su inseparable peper sopa y saca los belloteros con ese pasable tan bonito de capuchino y cuando se produce en la España donde Johan Cruy ha venido al FC Barcelona y Paco hace esa letra tan bonita en la que ¿os acordáis que Johan Cruy anunciaba la pintura fruguera entonces a él se le ocurre comparar eso con el hecho de que Murillo se cayera en capuchino cuando estaba pintando los esposorios de Santa Catalina el caso es que se lleva el primer premio pero ojo se lo dan de comparsa eso a Paco ya dice esto ya es que yo ya no entiendo nada es decir esto sonaba tan bonito tan bonito tan bonito que claro con un grupo tan bien cantado que a pesar de que se presentan como chirigotas le dan el primero de comparsa Paco no vuelve a hacer ya nunca más no tiene ocasión de hacer ya más nada aquí sí había colaborado y eso no se sabía en el año 74 había colaborado con la comparsa del puerto de Santa María Los Rederos que es un pedazo de comparsa ¿verdad? Paco les hace el estribillo tanto en letra como en música pero les pide por favor que no digan que ha sido él en esa comparsa de Los Rederos va Pacoli el gran Pacoli que luego está en Razamora Cantares etcétera ¿verdad? y él lo pide porque bueno yo hago la colaboración pero no decimos estamos en mayo de 1975 son fiestas típicas catitanas y Paco ya está mal ya está malo de salud y va a fallecer en enero de 1976 a mí siempre me gusta destacar la curiosidad de la última cuarteta con esa esa letra que él tiene en el concurrido y él se despide parece que de manera inconsciente se despide de su afición cuando le dice tan solo diré adiós con esa música de Doménico Mourinho aquí aquí es llevado a hombro por sus comparsistas en la calle de San Salvador camino del cementerio de San José en tierra en Apaco y ese mismo año de 1976 en el Gran Teatro Falla sus comparsistas todavía todavía con un con un timbre de voz espectacular Jesús Monzón bueno el pinche Rivera Jesús Monzón el padre de Martínez Árez Pepe López Pepe Pras Pepe Pras Martínez Pras que empezó en los senadores romanos y estuvo con senadores romanos estuvo los forjaores también en el estampago Yesca ahí lo tenemos en fin ahí están todos Jesús Monzón que es el que le va a dar esa gran profundidad en la voz en la segunda el moreno Chatín Taquito el Cormeta y todos ellos aquí cantan todos vestidos de smoking y a mí siempre me gusta destacar cuando después podáis tengáis ocasión escuchar el audio porque es en directo y es una maravilla cómo cantan estos comparsistas y sobre todo cómo le aplauden el público del Gran Teatro Falla en el año 76